A wise old bird once told me, and I believe it's true. Carl Spinney, el titiritero detrás de los personajes de Big Bird y Oscar el Gruñón en Plaza Sésamo, falleció a los 85 años en su casa ubicada en Connecticut. Sesame Workshop dio a conocer el fallecimiento de Spinney, quien padecía de distonía, una enfermedad que ocasiona contracciones musculares involuntarias con movimientos repetitivos o de torsión. Spinney operó a los dos moppets principales desde su inicio en 1969, cuando tenía 36 años, y los interpretó casi de manera exclusiva hasta los 80 años en el programa de televisión para niños. Carl fue un genio artístico cuya visión amable y amorosa del mundo ayudó a dar forma y definir a Sesame Street desde sus primeros días en 1969 hasta cinco décadas, y su legado aquí, en Sesame Workshop y en el firmamento cultural, será interminable, destacó Sesame Workshop en sus redes sociales. El titiritero ganó cinco Daytime Emmy Awards por sus contribuciones a Plaza Sésamo y fue reconocido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión en 2006. El artista vio a Big Bird visitar China con el fallecido Bob Hop, bailar con los Rockets, fue celebrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y con un sello de correos de Estados Unidos. Incluso la Biblioteca del Congreso lo nombró una leyenda viviente. También dirigió orquestas sinfónicas en Estados Unidos, Australia y China, lo que le permitió conectarse personalmente con familias de todo el mundo a través de la música de Sesame Street. ¡Suscríbete al canal!